¿Cómo hacer pa' no tenerte las ganas que te tengo? ¿Cómo hacer pa' no quererte? Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Por ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucú En un rato te busco, voy a irte a culú, tú, yeah No hay nadie como tú, tú, es que no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú Es que no hay nadie como tú, tú, yeah, no hay nadie como tú, tú